Yo recuerdo el pueblo en primavera con plantas silvestres y almendros en flor y la huerta repleta de nidos de luz y color y los niños recitan poesías delante del altar las campanas repican al viento y el mes de María van a celebrar pero el tiempo pasó, la niñez marchitó y en mi mente aún viven los recuerdos que entonces grabó pero el tiempo pasó y la niñez marchitó y recuerdo con honda nostalgia que el tiempo voló En verano los campos de mieses, los mozos cegando y trillando al calor y la gente contenta, cansada y envuelta en sudor la cosecha al caer el verano por fin se cogió cuando todos celebran contentos la fiesta del pueblo en honor al patrón pero el tiempo pasó y la niñez marchitó y en mi mente aún viven los recuerdos que entonces grabó pero el tiempo pasó y la niñez marchitó y recuerdo con honda nostalgia que el tiempo voló Yo recuerdo en los días de otoño las hojas marchitas del árbol caer a las lluvias llegar generosas y al río crecer en los días tranquilos las clases y tras estudiar a las tabas, pitones y al marro en grupos de amigos solía jugar pero el tiempo pasó y la niñez marchitó y en mi mente aún viven los recuerdos que entonces grabó pero el tiempo pasó y la niñez marchitó y recuerdo con honda nostalgia que el tiempo voló Yo recuerdo los días de invierno con un frío intenso y nieve alrededor los ancianos que explican mil cosas del fuego al calor por las tardes toda la familia estrinando azafrán y en la noche los juegos de cartas algunos en casa y otros en el bar pero el tiempo pasó y la niñez marchitó y en mi mente aún viven los recuerdos que entonces grabó pero el tiempo pasó y la niñez marchitó y recuerdo con honda nostalgia que el tiempo voló ¡Gracias! 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 ¡Gracias!